hola amigos como están bienvenidos a su canal patty vlogs y hoy les quiero presentar a estas hermosuras de orquídeas esta va a ser la primera parte del vídeo de orquídeas desde que las compré ya que le estaré compartiendo dos o tres vídeos más desde que comencé a cuidarlas el 28 de marzo compré 7 orquídeas de diferentes colores voy a usar algunos recipientes de los que reciclamos de bebidas para poner mis plantas algunas de estas orquídeas están pequeñitas pero otras están muy grandes traen hasta tres o cuatro varas florales y creo que necesito estos recipientes estén más grandes para que resistan el peso de mis orquídeas que están más desarrolladas miren esta pequeñina qué hermosa está bueno le voy a checar el sustrato y vamos a ver cómo se encuentra por dentro y si necesito cambiarla la voy a cambiar pero si no aquí mismo la vamos a dejar y lo que veo es que esta plantita creo que se encuentra en muy buenas condiciones el sustrato lo tiene muy seco pero tiene sus raíces en muy buenas condiciones y estoy checando más para adentro a ver si está igual o está mojado pero si está está muy seco el sustrato así que está nada más le voy a agregar madera la voy a colocar y la voy a esprayar un poquito ya después para que se refresque y no se me vaya a ahogar de de lo seco que está saben amigos que a mí me inquieta ver tanta maravilla de plantas estas plantas son maravillosas como puede ser posible que nada más en madera ellas se puedan mantener teniéndolas en madera o en agua es una maravilla de plantas tan hermosas que son ellas y sus hojas verdes hermosas y ya ven como sus florecitas les salen solo en una varita no cabe duda que la creación de dios es una maravilla pues aquí ya nada más le voy a agregar maderita para rellenar este botecito que es donde la voy a dejar un botecito más grande porque traía uno muy pequeñito y con esta ya casi terminamos aquí se va a quedar que vamos a continuar pero antes quería comentarles amigos que yo he estado mirando vídeos de a otras amigas como los vídeos de mi amiga y ver suculentas y de hecho bueno me ha ayudado a ver el canal de ella de y ver suculentas y de otras amigas más también me ha ayudado a ver el canal de la abuelita luz ya que yo puedo ver que ellas tienen experiencia y como la abuelita luz y ver suculentas ellas tienen muchas muchas plantas de todo tipo así que si me ha ayudado un poco mirar sus experiencias de ellas y bueno claro que también la experiencia propia es algo muy bueno verdad porque es tu propia experiencia y cosas que tú conoces por ti misma o experimentos o cosas que tú descubres pero como luego dicen nadie nace sabiendo todos aprendemos de todos y miren bueno les muestro esta esta viene un medio sospechosa porque ésta se mira seca y se mira de otras partes muy mojada a ésta sí le tuve que quitar unas raíces secas y muy aguadas que tenía ya feas pero no le voy a poner ni más aguas o que así la voy a dejar y éste y vamos a agregarle poquita madera bueno amigos quiero agradecerles a cada uno de los nuevos suscriptores de este mes de marzo abril y mayo estos tres meses se han suscrito algunas personas y de antemano les doy muchas muchas gracias por apoyar este canal estoy muy contenta con compartir estos vídeos con ustedes y que estoy haciendo algo que me encanta que me gusta mucho me satisface cuando yo llego de mi trabajo lo único que pienso es cómo están mis plantas apenas y llego a mi casa y lo que hago es ir a ver mis plantas primero a veces siento que son como otros bebés para mí lo que pasa que una planta pues si no la cuidas tú nadie la va a cuidar entonces si son como unos bebés bueno pues yo feliz miren con estas hermosuras con estas bellezas las plantas no solo son hermosas las plantas dan vida al hogar dan felicidad y te relajan mucho y esta que les muestro aquí es una de las mejor citas y en mejores condiciones que tiene sus raíces muy bonitas verdes y sus hojas también la voy a sacar de este plástico para checarle el sustrato a ver cómo lo tiene y le vamos a añadir un poco de madera que tengo aquí carbón y como pueden ver sus raíces se miran sanas y verdes esta creo que es la única que pasó todas las inspecciones este está en perfectas condiciones y se mira hermosa a futuro quiero comprar otro sustrato diferente para mis orquídeas ya que me han encantado parece que he mirado algo que le llaman leca y este y también piedritas así que voy a empezar a informarme para comprar estos otros sustratos porque se ven mucho más bonitos y me refiero a que son más estéticos se miran con más buena presentación pero por mientras así los vamos a tener ahora vamos a hacerle el cambio a esta otra orquídea y les muestro miren la vamos a sacar de aquí y si pueden ver y observar este sustrato está bien empapado está bien mojado hoy es 29 de marzo yo las compré el día de ayer 28 y también compré de sustrato cascaritas de árbol para ellas y también un fertilizante especial para orquídeas así que esto es lo que yo le estoy agregando a las que veo que les falta un poquito es la primera vez que tengo orquídeas amigos así que mil disculpas si ustedes ven que estoy cometiendo errores y bueno si tú sabes cómo cuidar orquídeas aquí déjame un mensajito un comentario ellas son muy hermosas y me encanta tenerlos así que voy a hacer lo que esté a mi alcance para que ellas estén en buenas condiciones como ven ya estoy terminando solamente las estoy seleccionando en un maceterito bonito que queden cada una miren esta blanca me encanta me fascina todas están hermosas pero esta me parece divina y para acomodarlas pues tiene uno que hacerlo con mucho cuidado porque miren fácilmente entre ellas se entre enlazan con las flores de arriba y luego a veces se caen porque se jalan la una a la otra aquí estas están parecidas hay varias de color misteado blanco con color como fuchsia pero hay una que tiene color como fuchsia quemadito bien bonito aquí mismo se las voy a enseñar ahora esta que está aquí esta es la que les digo que está misteada blanco con fuchsia no se mira muy bien las flores porque tengo la cámara aparte pero voy a mover la cámara después para mostrarles específicamente las flores me encanta el color verde de las hojas como se miran miren aquí les voy a enfocar de cerca las flores son una preciosura poco no miren y aquí está la color fuchsia como color quemadito miren aquí está la voy a cambiar ella tiene sus flores más chiquitas pero está hermoso el color que tiene le voy a poner este macetero de madera para que esté estable y no se mueva miren aquí quedó perfecta y se ve hermosa todas están divinas están hermosas ahora les voy a mostrar esta que está enorme está grande tiene cuatro varitas florales está gigante y sus hojas grandísimas que pesan mucho ven que grande y está súper pesada con el peso que tienen se van de lado se ladean este miren esta se me estaba ladeando por este motivo les estoy poniendo macetero extra porque con el de plástico no es suficiente se van de lado la verdad que tengo que checar en que macetero quedan bien porque el peso es demasiado entonces estoy figurando donde queden mejor para que no se me dañen bueno amigos ya casi estamos terminando así que les mostraré dónde las voy a colocar dentro de casa la mayoría miren las puse cerca de las ventanas para que ellas agarren un poco de luz del día en la mañana aquí pueden ver la blanca y la color fiocha con blanco aquí están cerca de la ventana miren qué hermosa se ven sus hojas esta lleva un hijuelo ya ahí pegadito de su misma vara floral bueno amigos hasta aquí hemos llegado con este vídeo de mi experiencia con orquídeas así que esperen porque les estaré compartiendo dos vídeos más de mi experiencia con estas hermosas plantas bueno nos vamos con estas hermosas imágenes de orquídeas papá